Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Conscientízate, que las drogas no son el camino Te llevan a un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Conscientízate, déname tu mano soy tu amigo Vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido Conscientízate, debes caer en ese abismo Adiós, pídele, sin duda guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido Disfruta los momentos cada día vividos sin arrepentimiento A tu vida encuéntrale un motivo Tejiendo vínculo Tejiendo vínculo siempre tiene para ustedes las mejores entrevistas En esta oportunidad nuestro invitado es psicólogo Su nombre es Jorge Iván Blandón Con amplia experiencia en muchos aspectos y muchas áreas de la psicología No solamente en nuestro departamento sino también en el interior del país Recuerden que este es el primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares Nuestro tema de hoy La influencia de las emociones en la aparición de algunas enfermedades a nivel físico Pero también Jorge queremos darle un poco el tinte de lo que está relacionado entre las emociones y el consumo de sustancias psicoactivas de una u otra manera Bienvenido a tejiendo vínculos Muchas gracias Andrés A todos sus televidentes Sean bienvenidos a este espacio Este espacio creado por un grupo interesante de personas que piensa en la salud mental y física de todos los chocuanos Que desde precisamente esa premisa de tejer vínculos de entrelazar experiencias profesionales y sociales Construye una mejor ciudad No lo han podido decir mejor Que maravilla Vamos Andrés Nuestro tema Precisamente Muchos jóvenes No solo jóvenes Muchas personas Al no dar un manejo adecuado a sus emociones Resulta que caen en la ilusión Que prometen Que momentáneamente ofrecen sustancias psicoactivas Que ofrecen drogas lícitas como lo es el alcohol Y a través de ellos se enajenan Y de momento solucionan problemas Solucionan problemas que muy seguramente pudieron haber solucionados o pueden solucionar en la medida en que alimenten el cuerpo Alimenten el alma y sobre todo alimenten su mente con pensamientos positivos Reconozcan las carencias, las falencias Reconozcan la dificultad y el problema como una oportunidad de reinventarse De poder salir adelante Porque en la medida en que tú reconoces una emoción Y eres capaz de manifestársela al otro Eres capaz de confrontar tu problema Porque normalmente el problema radica en una situación de relación A pesar de que los problemas se sienten como personales Están estrechamente ligados siempre a una situación familiar, social Una situación estructural No es una situación que nazca de la nada En esa línea de la vida de la cual hablamos En algún momento sucedió algún evento Que aunque imperceptible Como todo lo que pasa en nuestra vida Es latente Y como es latente Es susceptible de que ante cualquier estímulo Del contexto Renazca Y renazca como un problema Y si no eres capaz de reconocerlo Pues muy seguramente buscarás en elementos artificiales Como las sustancias psicoactivas Como el alcohol El placebo Preciso Para Supuestamente Bajarles El tono O palear la situación O palear la situación Precisamente por eso decimos Cuando estamos pasando por alguna situación Traumática O algún evento Una situación adversa Tratamos de buscar Refugiarnos En algunas sustancias psicoactivas Por ejemplo Cuando perdemos a un ser querido O cuando tenemos una ruptura En una relación de pareja Cuando perdemos el trabajo Por una situación Que no deseábamos O cualquiera que sea la situación Que la persona esté viviendo Que se salga de lo normativo Y que se salga De la habitualidad de su vida Entonces lo que usted dice Es que tendemos Nuestra tendencia natural Es a buscar este tipo de placeos Alcohol Drogas Pero precisamente se da Porque no tenemos un manejo adecuado ¿Cómo podemos? Tener ese manejo adecuado De nuestras emociones Para no caer en el consumo De estas sustancias A mí siempre me gusta decirle A mi interlocutor A las personas con las cuales interactuó Reconozcan la salud mental Como algo real Porque en la medida En que lo reconocemos Como algo real Podemos transformarlo Cambiarlo Superarlo Y avanzar En ese sentido Para responder esa pregunta Quiero remitirme nuevamente A la estructura orgánica ¿Cierto? Mental Al cerebro Recordemos que nuestro cerebro Es trino ¿Cierto? Y hace millones de años Nuestras emociones Fueron las primeras en nacer Pero paradójicamente Nuestras emociones Fueron las que le dieron desarrollo A nuestra capacidad Más elevada de intelecto A nuestro CI O IQ Como lo llaman Que se ubican En la neocorteza cerebral Entonces tenemos un cerebro Que de adentro hacia afuera Es de reptil Límbico Y la neocorteza El tema con las emociones Es tan susceptible De ser afectado Por sustancias externas Como el alcohol Como las drogas Porque precisamente Radican o se sustentan En ese cerebro de reptil Que es el que contiene Nuestros procesos Básicos de vida Primarios Los primarios Comer Dormir Las necesidades Fisiológicas Básicas Las relaciones O la sexualidad Está allí radicada Cierto La privación del sueño Todas esas Son nuestros procesos primarios Entonces ¿Por qué un joven O una persona común Llega a sentirse tan bien Cuando consume drogas Aparentemente Porque la influencia Que tiene La capacidad De romper La corteza Que tiene Estos Estas sustancias Es tal Que llega hasta allá Y lo desinhibe Y básicamente Lo que da La sensación Es de placer Porque El placer Nace allí Porque el bienestar De poder decirme A mí mismo Es que lo que me pasa Es esto O decirle al otro Es que Me desinhibo tanto Que te digo Todo lo que siento Así no sea De la manera correcta Tiene un efecto De recompensa Pero es una recompensa Negativa Y es una recompensa Momentánea Por eso El tema de la recompensa En psicología Es tan Es visto Con tanta lupa Porque En estos escenarios En estos contextos No es tan positivo ¿Por qué? Porque una recompensa Que se genere A partir de la droga Necesita un estímulo frecuente Pero ese estímulo frecuente Te lleva a un deterioro Y a la adicción Exactamente Hacia allá Entonces Volviendo a la respuesta Que debemos de dar A tu pregunta Es necesario Es necesario Que No exista Un secuestro mental Un secuestro emocional Las emociones Las emociones Le hacen un secuestro A la racionalidad Y en ese sentido Necesitamos personas Que estén alertas Que estén despiertos El ser humano Necesita estar Lo más sobrio Posible Para poder Analizar Todas sus alternativas Todo Su ramado De posibilidades Que tiene Toda la baraja De posibilidades Que tiene Para darle solución A un problema Pero pierde Todas esas posibilidades Cuando consume Sustancias Secoactivas Porque Lo que tú decías Se desinhiben Y se agudizan Los sentidos De una u otra manera Y tiene la sensación Falsa y extraña De que está haciendo Las cosas mejor Y un problema Aún mayor Dentro de esa sensación Existe una sola solución Por lo general Una persona Bajo la influencia Del alcohol Bajo la influencia De las drogas No tiene más De dos soluciones Para un problema Por lo general Pongamos un escenario Un escenario de celos Cierto Una relación De pareja Entonces El novio Peleó con la señorita Porque la encontró Con otra persona Está tomado Está bajo el efecto Del alcohol O se fue Y se refugió Bajo el efecto Del alcohol Para tomar una decisión ¿Cuántas posibilidades Crees tú Que va a tener O cómo va a resolver El problema Por lo general Lo hace a través De una sola forma O bien Sea como ya Lo hemos visto En cantidad de ocasiones La agresión La agresión Cierto Una agresión física Una agresión verbal Una agresión de muerte Cierto O una exposición Porque la desinhibición Es tal Que la única alternativa Está estrechamente relacionada Con una reacción básica Bien No puede haber Una reacción inteligente ¿Por qué? Porque tu neocortesa No está actuando En ese momento Volvemos con los comentarios De nuestro invitado Jorge Iván Blandón Psicólogo Los invitamos A que en esta pausa De comerciales Vayan a nuestra fanpage De Facebook Y revisen Y vean Y disfruten Todos los programas De televisión Que hemos grabado Para ustedes Como ya les dije Vamos a hacer un corte Para comerciales Muy breve Y regresamos en minutos Con más Mi nombre es Elías Hago parte Del grupo emergente Quibdova Que es un grupo Que es una Co-creación De varias iniciativas Que están realizándose En el municipio De Quibdo Bueno Todo parte Desde la idea De hacer de nuestra ciudad Un espacio De todos Por medio de iniciativas Que nos involucran A todos Entonces Quibdova Nace con tres líneas De acción Que son Ciudad limpia Cívica y acogedora En este caso Estamos desarrollando Todo lo que tiene que ver Con las dinámicas De movimiento Que conllevan A la ciudad Acogedora En este caso Se nos ocurre La idea De hacer del malecón Un espacio Agraable Para las personas Que viven En Quibdo Y las personas Que vienen A visitarlo Un homenaje Al sol Y resaltar La importancia De la protección A los animales Que habitan En las fuentes Hídricas De nuestro departamento Fue la inspiración De Elías De Troya Joven Perteneciente A Quibdova Donde habitantes De Quibdo Se esmeran Y trabajan Por el beneficio De este pueblo Chocuano El malecón De Quibdo Es el centro De acopio Donde visitantes Y propios Se encuentran Para disfrutar De la caída Del sol Aquí Gracias al aporte De unos cuantos Yace el paisaje Didáctico De un joven Arquitecto Que sueña Con pintar Su ciudad Con mensajes De paz Esta obra Esta iniciativa Esta co-creación Como lo quieran llamar Se llama Homenaje al Padre Sol Sabio Porque es el homenaje Al sol del atardecer Que es el que genera Un espacio Ameno En este malecón Entonces Comenzamos Con un plan semilla Cuando pintamos Las gradas Fue como que Buscar alcancías Para involucrar A la gente Y ahí Ir fortaleciendo Nuestro músculo financiero Para poder comprar pintura Luego de esto Se han venido Sumando cantidades De personas Más ciudadanos Fundaciones como Subra Que nos ayuda Con la pintura Y con la gente Para meter mano En este proceso Obviamente para agilizar Y es muy importante Que como estas intenciones Que son ciudadanas Que nos comprometen A todos Involucran a personas Que obviamente Son exteriores Pero que también Pueden replicar Esta iniciativa En sus ciudades Compromiso ciudadano Creo que todos Y cada uno de nosotros Desde que somos ciudadanos Ya estamos comprometidos Directamente con nuestra ciudad Entonces cada grano De amor Como decimos En Quindoba Que aportemos A nuestro contexto Al salir de nuestras casas Va a ser productivo Para todos Se viene haciendo Las mejoras Con el fin De mostrar otra cara Amable y bonita Del departamento De Chocó Para que la población Civil puedan acudir Visitarnos Aquellos turistas locales Regionales Del centro De nuestro país Pero también Nos visitan Turistas extranjeros Que bueno Que vengan a conocer La diversidad étnica Nuestros afros Nuestros indígenas Nuestros mestizos Que no paramos En el desarrollo social En construir región Construir país Acompañados Por su fuerza pública Por la policía nacional Por la fuerza aérea Cuidando nuestro espacio aéreo Por nuestra armada nacional Cuidando nuestro río Atrato El San Juan El Baudó Y lógicamente Que nuestros soldados Que minuto a minuto Garantizan la seguridad En todo el territorio De este lindo departamento Y es que luego De pedir ayudas Y donaciones Y hacer un gran llamado De pertenencia A través de una estrategia Poco convencional La cara de Quibidó Cambió Hoy Esta parte de la ciudad Tiene quizás La cara que todos quisieron Desde un principio Elías de Troya El joven estudiante De arquitectura Afirma que nada Es imposible Y que mientras Tenga fuerzas Y pueda Seguirá pintando De colores brillantes Y diseños creativos Su ciudad Con el fin De llenar de luz Aquello que para algunos Antes era gris Gracias por continuar Con nosotros En nuestro programa De hoy Estamos hablando Sobre la inteligencia Emocional Y su influencia Sobre nuestra Salud física Precisamente Antes de irnos Al corte Para comerciales Estábamos conversando Con nuestro invitado Acerca de los Deslineamientos O acerca de las Recomendaciones Que debemos tener en cuenta Para tomar las mejores Decisiones En relación al manejo De nuestras propias emociones Estábamos poniendo Un ejemplo muy castizo Y muy común En relación a Cómo manejamos Nuestras emociones Cuando encontramos Por ejemplo A nuestra pareja Con alguien ¿Verdad? Hay un proceso Psicológico Y hay un proceso Neurológico Que nos indica Cómo tomar las Decisiones ¿Cómo lo haríamos? Jorge Andrés Como lo decíamos Debe haber O debe existir O la mejor elección Es tomar las decisiones Bajo la sobriedad Bajo un estado Completamente neutro Normal Bajo Sin ninguna Influencia De sustancia Psicoactiva O agente externo Que pueda alterar Mi conciencia ¿Para qué? Para que el equilibrio Que debe existir Entre el cociente Emocional Y el cociente Intelectual Interactúe Y funcione De la mejor manera Y de las respuestas Que debe dar En el escenario De abrir Las posibilidades Porque no significa Que porque Yo esté O no esté Bajo el efecto De la De sustancias Psicoactivas No vaya a reaccionar De manera agresiva Muy seguramente Lo puedo hacer Sí Pero ¿Qué viene a suceder? Como no está Primando la función Básica Como no Se están Suprimiendo Las otras funciones Y nuestro cerebro Está interactuando En su totalidad Y no únicamente Con el sistema Reptilial Olímpico Tenemos la oportunidad De decirle Hombre Piense Existe más de una posibilidad Existe una posibilidad Y un escenario En el cual Me puedo ir En el cual Me puedo sentar A dialogar con los dos En el cual Puedo tomar una decisión De reflexionar Que y mirar Esto como una oportunidad En un escenario Donde esa persona Seguramente No me valoró Y no me convenía Y tomo la mejor decisión De irme también Existe un escenario En el cual Puedo aprender De la experiencia Entonces La posibilidad De tomar decisiones Con la cabeza En estado de sobriedad Es inmensamente importante Y altamente Beneficiosa Para el ser humano Por eso A los jóvenes A los adultos Y a todas las personas Los invitamos A que tengan control De sus emociones Y que por ningún momento Las sometan O las dejen En la tentación De que sean influidas Por el alcohol O por las drogas Porque el resultado No es agradable Lo hemos conocido Durante toda la historia No necesitamos Que No necesitamos Ni siquiera vivirlo Porque muy seguramente En la historia De nosotros O de algún conocido Ha estado Ha estado Ha estado una familia Destruida Por este flagelo Ha estado Una comunidad Desechada Relegada Porque su baja productividad A raíz De estos círculos viciosos De estos fenómenos Dañinos Hace Que la parten Que aparten Al ser humano Que aparten Al grupo social Y eso lo conocemos Eso lo conocen Todos los jóvenes O sea que no es algo nuevo Que estemos diciendo Solamente que al igual Que las emociones Lo estamos reconociendo Porque ese es el principio Reconocerlo Claro que sí Jorge Iván ¿Cómo la inteligencia emocional Puede contribuir Con nuestro bienestar integral? En todo Hace Algún tiempo Se pensaba Que El ser humano Más capaz O más inteligente Era el que era capaz De resolver Un problema Matemático ¿Cierto? Inteligencia numérica La numérica Hoy Un ser humano integral Un ser humano Con coeficiente intelectual Elevado Es aquel Que su Sei Y su C O su IQ Y su EQ Están Estrechamente Ligados Armónicos Y tienen La capacidad De resolver Problemas Personales Sociales Que inclusive Tienen La influencia De la aritmética Pongo un ejemplo Estamos reunidos Aquí Además de tu grupo Tu equipo De trabajo Tenemos un pan Sobre la mesa Si El matemático Te lo dividirá No sé Muy seguramente Muy seguramente Dirá Ese pan Que está aquí No alcanza Porque son Diez personas La persona Inteligentemente Emocional O emocionalmente Inteligente Dirá Eso alcanza Para todos Y lo vamos a hacer Alcanzar Y allí está El principio De la integralidad Del ser humano Cuando reconoce Que es Un ser Capaz De sentir Empatía Y esa palabra Es clave Es otra palabra Clave Dentro del comportamiento La empatía Porque es la que me da La posibilidad A mí De ponerme En los zapatos Del otro De reconocer Los sentimientos En el otro De a partir De sus sentimientos Y los míos Poder establecer Relaciones Positivas Poder establecer Relaciones Funcionales Entender Al otro Para anticiparme Y poder inclusive Caerle bien Agradarle La inteligencia emocional Sirve para todo eso Entonces No sé si de allí Respondo a tu pregunta De cómo Nos ayuda a formar Integralmente O cómo potencializa Esa integralidad En todos los sentidos Sí Porque en la medida En que la inteligencia emocional Me permite Generar Empatía Procesos empáticos Soy capaz de relacionarme Mejor conmigo mismo Con los demás Y con el entorno Claro que sí Pero entonces Llevémoslo a Un escenario Mucho más Real y práctico Por ejemplo En la región del Pacífico Y particularmente Aquí en nuestra ciudad Los jóvenes De la zona norte O los jóvenes De algunas otras Zonas de nuestra región Que son difíciles Que son golpeadas Que no tienen Una buena alimentación Que no tienen Acceso a la educación Que no En estas personas El estado social De derecho No existe De una u otra manera Cómo estas personas Con estas características Podrían Desarrollar Los elementos De la inteligencia emocional Con qué elementos De dónde Podrían echar mano De dónde Podrían agarrarse De la necesidad De la necesidad De estar bien El principio Básico Que motiva Un ser humano Es estar bien Y estar bien No significa Darle una puñalada A nadie Estar bien No significa Ser beligerante Estar bien No significa Consumir drogas Estar bien No significa Enfrentarse Con el mundo Sin las herramientas Adecuadas Para influir En él Entonces Todo aquel sujeto Que reconoce Que no Va a ganar La guerra Por medio De las armas Por medio De las drogas Por medio De la beligerancia Frente a la sociedad Entiende Que tiene que empezar A manejarse A controlarse Y es por eso Que Hasta en estos contextos En estas poblaciones Vulnerables Tenemos muchos jóvenes Porque lamentablemente Se cuentan Los jóvenes Y hace más ruido Aquellos combos Aquellos grupos De jóvenes Que De una u otra forma Dicen Yo estoy así Porque no me han dado Oportunidades Y esto y lo otro Pero no Andrés Tú y yo sabemos Y muchos de ellos Y la sociedad sabe Que dentro de estas poblaciones Consideradas vulnerables Hay personas de bien Y me refiero a personas de bien No porque existan Dos tipos de personas Me refiero a personas de bien A un ser humano Que se identifica Como Un sujeto Con sentimientos nobles Con capacidad De sentir empatía De relacionarse con el otro De establecer prioridades De identificar Que tiene que sacar A su familia adelante Desde allí Nace la necesidad Y puede un joven Identificar fácilmente Que Sus El manejo De sus emociones Y su inteligencia emocional Lo puede sacar adelante Es decir que Independientemente De las condiciones Contextuales La decisión Es absolutamente personal No te puede definir Un contexto Que te influencia Claro Seríamos Ingenuos Al Pensar Que el Contexto Que el ambiente No tiene la capacidad De influir en nosotros En todas las teorías Está demostrado Que si lo tiene Pero no nos define No nos define Recuerden que somos Un constructo social Pero la ética Y la moral La capacidad De discernimiento Y si se quiere La impresión espiritual Nace de nosotros De la capacidad De decidir Entre lo que está bien Y lo que está mal Sobre todo Cuando estás en medio De una sociedad Que te lo marca Que te dice Hacia donde ir Por donde te debes meter El hecho De no contar Con las Mismas oportunidades Que puede contar Alguien Que aparentemente Está bien No significa Que no cuentes Con las herramientas Son dos cosas Diferentes Oportunidades Y herramientas Las oportunidades Varían Las herramientas Las tiene el ser humano Están acá Son destrezas Y habilidades Sin lugar a dudas Por Iván Muchas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Y contarles Llevarles Todas estas herramientas Tan importantes A nuestros televidentes A ustedes Andrés Nuevamente Les quiero agradecer Por este espacio Por preocuparse Por construir país Por construir región Es un programa Muy bonito Aquí estaré Las veces Que ustedes gusten Invitarme Y quiero invitar A todos los televidentes Que no pierdan Que sigan La fanpage Y todas las redes sociales De Tejiendo Vínculos Ahí está Una invitación Bien especial Que nos hace El psicólogo Jorge Iván Blandón Hoy estuvimos hablando Sobre las emociones Sobre la inteligencia emocional Y su influencia Sobre nuestra salud Para todos ustedes Les recordamos Que este programa Llega hasta sus hogares Gracias A la gobernación Del departamento Del Chocó Y al proyecto Del Fondo Mixto A través de su proyecto De Escuelas de Paz Y Convivencia Gracias Por acompañarnos Durante este programa Y nos encontramos En una próxima emisión Concientízate Ven te invito a soñar La vida a disfrutar Concientízate Que las drogas No son el camino Te llevan un mundo Sin sentido Comparte familia Lo vivido Ven te invito A luchar unidos Concientízate Concientízate En ese abismo Adiós Pídele Y sin duda Guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer Que este vínculo Tendrá un sentido Disfruta los momentos Cada día vivido Sin arrepentimiento A tu vida Encuéntrale un motivo Tejiendo vínculos Adiós